y Raúl Hernández, de Innovación y Tecnología de Concanaco, se reunieron con la Delegación de la Dirección de Turismo de la Comunidad de Madrid. El ingeniero Tejada recibió al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y Raúl Hernández, de Innovación y Tecnología, en el marco de la reunión de Consejo Directivo de Concanaco Servitur. Con una muy amplia participación, se realizaron las reuniones mensuales de Comité Ejecutivo, Consejo Directivo de Concanaco y Plenaria de Presidentes, todas ellas encabezadas por el presidente de la Confederación. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y José Abugáver, presidente de Concamín, participaron en la reunión de Consejo Directivo de Concanaco, en la que platicaron de temas de interés para el sector comercio, servicios y turismo. Nuestra Confederación y el Gobierno de Baja California, representado por el Secretario de Turismo del Estado, Miguel Aguiñiga, firmaron una Carta de Intención de Colaboración para impulsar la actividad económica y la promoción turística en esa entidad. Asimismo, la Concanaco coordinó con el IMSS la aplicación de refuerzo de vacuna COVID-19 a los integrantes del Comité Ejecutivo, Consejo Directivo, Presidentes de Cámaras, personal administrativo y familiares, para demostrar que seguimos trabajando unidos en acciones positivas. Durante la plenaria de presidentes, el ingeniero Tejada recibió a Aldo Fragoso, director general adjunto del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, quien explicó las ventajas que se tienen para que las empresas registren debidamente sus marcas. En el contexto de la sesión de Consejo Directivo, el presidente Tejada Char hizo entrega de las cartas de nombramientos a los vicepresidentes de la Confederación. En el marco de la plenaria de presidentes de Concanaco Servitur, se realizaron las reuniones regionales de las zonas noreste, noroeste, sureste centro y centro occidente. Guillermo Romero, secretario general de Concanaco, participó en el segundo encuentro con prestadores de servicios de guarderías del IMSS en el Senado de la República. En representación del presidente Héctor Tejada Char, estuvieron presentes las senadoras Lilia Margarita Valdés Martínez, presidenta de la Comisión de Salud, y Gloria Sánchez Hernández, de la Comisión de Seguridad Social. Arturo Rangel, director ejecutivo estratégico de la Confederación, participó, a nombre de nuestro presidente, en las mesas de debate sobre la ley del Infonavit en el 50 aniversario de ese instituto. En el mismo tenor, Héctor Tejada asistió a la sesión del H Consejo de Administración del Infonavit, encabezado por Carlos Martínez Velázquez, con quien el presidente e integrantes de su comité abordaron temas de relevancia para el sector, como la incorporación de empresas al catálogo de proveedores del instituto, entre muchos otros. Igualmente, nuestro presidente se reunió con integrantes del Comité Ejecutivo de la Confederación para reiterar el principio rector de su administración, unidos en acciones positivas. Tejada Char, en compañía de los asambleístas representantes de Concanaco, participó en la 125 Asamblea General Ordinaria del Infonavit que, en el marco de su 50 aniversario, contó con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, secretarios de Estado y gobernadores, entre otras personalidades, como el secretario general de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En el marco de dicha Asamblea General Ordinaria, el presidente conversó con Raquel Buenrostro, jefa del SAT, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, y José Aispuro, gobernador de Durango, sobre los temas prioritarios para el sector comercio, servicios y turismo. Consecutivamente, Octavio de la Torre, tesorero de la Confederación, y el vicepresidente Omar Curi, coordinador del Buen Fin, sostuvieron una reunión de análisis sobre la edición 2022 de este programa con Jorge Arreola, jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de Economía. El tesorero de Concanaco participó también en la sesión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que estuvo presente la secretaria del ramo, Luisa María Alcalde. Alina Arbesu, socia de Álvarez Valenzuela Abogados, nos platicó sobre el establecimiento de un sistema de cumplimiento fiscal corporativo en el programa Fiscalizados entre los Negocios y los Impuestos, que tuvo 15 sesiones en las que se conectaron 3,255 personas desde diferentes países, como México, Estados Unidos, Colombia, Chile y España, y fue transmitido por Zoom, YouTube, Facebook, Twitter y LinkedIn. El ingeniero Tejada participó en el lanzamiento del programa Entornos Laborales Seguros y Saludables y en el Acuerdo Nacional por la Salud, la Seguridad y el Bienestar de las Personas Trabajadoras en Monterrey, Nuevo León. Estuvieron Zoe Robledo, director general del IMSS, y Tatiana Cluthier, secretaria de Economía, entre otras personalidades. Como una expresión de apoyo permanente a las cámaras, nuestro presidente participó en la toma de protesta de Canaco Tula, en Hidalgo. Felicitamos a su presidente, José Antonio Cruz Félix, y su consejo directivo. Les deseamos el mayor de los éxitos. En el marco de la reunión de la Zona Centro, realizada en Cuernavaca, el presidente Tejada Char se reunió con Ana Rodríguez, secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos, para coordinar acciones en beneficio de los empresarios de esa región. También en Cuernavaca, nuestro presidente e integrantes de su comité ejecutivo se reunieron con las cámaras de la Zona Centro para escuchar y tomar acciones que permitan el impulso de las empresas de esa zona y contribuyan al crecimiento económico del país en su conjunto. Héctor Tejada asistió a la conferencia matutina en Palacio Nacional, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan antiinflacionario ante empresarios, miembros del gabinete y medios de comunicación. Se realizó la primera sesión de la Comisión de Turismo de Concanaco, encabezada por su vicepresidente, Nathan Poplowski, en la que también participó el presidente de la Confederación, teniendo además como invitado al diputado Jericó Abramo Maso, presidente de la Comisión de Turismo de esa Cámara. En el encuentro de industriales realizado en Acapulco, nuestro presidente participó en conferencia de prensa con la secretaria de Economía, Tatiana Cluthier, el presidente del CCE, Francisco Cervantes, y el presidente de Concamín, José Abugaber. Héctor Tejada dijo que la Confederación estará atenta a que no haya aumento injustificado de precios. Un ejemplo más del compromiso de la Concanaco con el país. También en Acapulco, Héctor Tejada asistió a la toma de protesta del Consejo Directivo de Concamín, para luego ser invitado a las reuniones de los consejos directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, y la Cámara del Maíz. Se realizó la reunión de la Vicepresidencia de Mujeres Empresarias de Concanaco, encabezada por su vicepresidenta Elizabeth Vargas, e importantes invitadas como Elena Achar, CEO de Mujeres Conectadas, Fabiola Ortiz, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa CDMX, y Mónica Loaiza, board member del Global Summit of Women. En representación del presidente de Concanaco, el tesorero Octavio de la Torre tomó protesta a Guadalupe Virginia Morales Gastelum como presidenta de la Canaco Puerto Peñasco en Sonora, donde aprovechó también para hacer un recorrido por las instalaciones de dicha Cámara, que fueron renovadas en su totalidad, a fin de brindar una atención de primer nivel a sus afiliados. En ese marco, Javier Solís, vicepresidente de Fortalecimiento de Cámaras de Concanaco Servitur, tomó protesta a las comisiones del Comité Ejecutivo de Canaco Puerto Peñasco. El presidente Tejada Char ofreció el apoyo de la Confederación a los proyectos que lleva a cabo la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, en una reunión en la que participaron el tesorero Octavio de la Torre y el vicepresidente de Transformación Digital José García. El ingeniero Tejada se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado y con miembros del CCE para abordar temas de la Agenda Internacional Nuestro Sector. Nuestro líder tomó protesta a Eddie Alberto Martínez como presidente de Canaco Veracruz y a su consejo directivo, quienes les deseamos mucho éxito en su gestión. En reunión del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial, el ingeniero Tejada platicó con el secretario de Hacienda, a quien propuso establecer un tope máximo a los fletes que se declaran para pago de impuestos en mercancías de importación, lo que sería una medida de alivio para disminuir los efectos de la inflación. Nuestro presidente recorrió 13,928 kilómetros atendiendo las prioridades del sector y de nuestros afiliados. Y en cuanto a presencia en medios de comunicación, se publicaron 370 notas y 6 entrevistas en medios electrónicos, escritos y digitales. La capacitación constante es una prioridad de la Concanaco. Por eso se impartieron 20 cursos que tuvieron 5,437 reproducciones. Así es como el presidente Tejada Shahar, su comité ejecutivo y todos los integrantes de la Concanaco Servitur nos seguimos enfocando día a día en la mejora de las condiciones para el sector y la evolución y fortalecimiento de este país que tanto amamos. México. México. Buenas tardes, secretario. Vamos a subir un video más antes de iniciar la sesión. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Gusto saludarles a todos. Saludos, Arturo. Ok, bueno. Entonces, discusión de gente. Gracias. 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 Fernando, muchas gracias. 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 agradecerle a la doctora Gisela Juliana Lara Saldaña por estar aquí, por asistir a esta reunión y por explicarnos exactamente cómo funcionará todo, de dónde van a provenir los recursos que se emplearán para el bienestar y dejar claro que por ningún motivo se tocarán los recursos de las cuotas obreros patronales. Gracias. Doctora, yo le agradezco muchísimo su tiempo. Le agradezco muchísimo su disposición y, pues, sin más preámbulo, le quiero ceder la palabra a nuestro secretario, licenciado Guillermo Romero, para que para que les platique un poquito la asemblanza de a la doctora Gisela Lara Saldaña, quien nos acompañará este día en esta reunión, a la cual, de verdad, le agradezco muchísimo, doctora que esté con nosotros y pues le damos para adelante Memo, te cedo la palabra muchas gracias Sí, muchas gracias vamos a darle seguimiento a la reunión Isela Juliana Lara Saldaña, es de Tula, Tamaulipas nació el 18 de septiembre de 1956 cursó la licenciatura como médico cirujano en la Universidad del Noreste en Tampico Tamaulipas y la especialidad de administración de hospitales en la Escuela de Salud Pública de México en su actividad médica administrativa fungió como médico especial de grupo en IMSS con Plamar actualmente IMSS Bienestar de Tamaulipas, coordinadora de investigación en el grupo materno infantil del IMSS asesora médica zona de IMSS en Tamaulipas trabajó también en la Secretaría de Salud de San Luis Potosí como jefa del departamento de la coordinación de apoyo jurisdiccional, jefa de la oficina del programa de salud materno infantil y jefa de la jurisdicción sanitaria de Matehuala de 1991 a 2003 fugió como tesorera de la Sociedad Médica de Tula, Tamaulipas en el 2003 tomó protesta como diputada federal por la 59 legislatura donde durante la cual fue integrante a las siguientes comisiones salud, seguridad social, equidad y género y especial para la cuenta de juros y especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos de los braceros tras iniciar su trayectoria profesional en 1982 en el programa IMSS COPLAMAR posteriormente IMSS SOLIDARIDAD IMSS OPORTUNIDAD IMSS PROSPERA y actualmente IMSS BIENESTAR se incorporó a las oficinas centrales en 2007 como coordinadora de acciones comunitarias a partir del 1 de diciembre del 2018 Lara Saldaña asume el cargo del titular nacional del programa IMSS BIENESTAR con la entrada de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador puesto que ocupa hasta la fecha IMSS BIENESTAR es un programa del gobierno federal administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social que proporciona servicios de salud a la población sin seguridad social del país que habita en zonas rurales urbanas marginadas que actualmente tiene presencia en 19 entidades federativas hablando de programas IMS BIENESTAR pues cumple 43 años de existencia el 25 de mayo del 2022 y MINESTAR cumplió 43 años de trayectoria ininterrumpida dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social periodo en el que ha consolidado su red de servicios en salud para construir el bienestar social de las personas al otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a la población sin afilación a servicios de salud mucho se ha especulado que este programa mermará la atención médica y consumirá los recursos del INE pero estas ideas están fuera de la realidad actualmente el programa IMS BIENESTAR tiene alrededor de 26 mil trabajadoras a nivel nacional entre personal médico de enfermería paramédicos nutricionistas trabajadoras sociales administrativos y personal que integra a la acción comunitaria que opera con el presupuesto federal independientemente hasta el mes de marzo del 2022 el programa tenía presencia en 19 entidades federativas y atendía en zonas rurales urbanas marginadas a partir de abril IMS BIENESTAR asumió el reto de convertirse en la piedra angular de la transformación de los servicios de salud médico dicho proceso consiste en establecimientos de un modelo único de atención con enfoque preventivo construido en conjunto entre el personal de salud y la acción comunitaria de tal forma que se homologue la atención médica a partir del fortalecimiento de cuatro rubros principales infraestructura recursos humanos medicamento y equipamiento el programa IMS BIENESTAR ha demostrado en sus más de 40 años ser el modelo idóneo para la transformación de los servicios de salud por ello el gobierno federal a través del IMSS trabaja para avanzar en la implementación de este modelo el cual inició formalmente el primero de abril del 2022 en Nayarit con el fortalecimiento de cuatro rubros principalmente infraestructura recursos humanos medicamentos y equipamientos este proceso consiste en homogenizar la atención de la salud que reciba la población a través de servicios estandarizados para la administración de los recursos y la prestación de servicios así que 15 estados ya están expresados su voluntad de ser contemplados para la incorporación de ellos cuatro ya iniciaron en el proceso en Nayarit la primera entidad en adoptar el esquema IMSS bienestar que ya operan hospitales de segundo nivel y unidades de primer nivel de atención por su parte Tlaxcala y Colima firmaron el pasado 26 de abril y 18 de mayo respectivamente el acta de integración de la mesa de transición para la implementación del programa en dichas entidades por su parte el estado de Sonora llevó a cabo la firma del convenio en el marco para la transformación de los servicios el pasado 20 de mayo hasta el momento dentro del plan de salud para el bienestar se ampliará la cobertura de atención médica de 15 estados de la república para California Sur Campeche Ciudad México Colima Durango Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tlaxcala Veracruz y Zacatecas para la operación en sitio ISBienestar proporciona atención médica integral y oportuna con un enfoque preventivo que es sólido por el trabajo conjunto entre el personal de la salud y la organización comunitaria en el plan de extender el modelo ISBienestar para que se otorgue servicios médicos gratuitos no solo a las comunidades rurales sino a las zonas urbanas y semiurbanas se debe a la consolidación y experiencia en el programa así como la solidez que lo ha caracterizado durante 43 años en la primera sesión de nuestro comité de seguridad social la doctora Gisela Juliana Lara Saldaña titular del proyecto INBienestar nos acompañará en sesión virtual para comentar más detalles del programa por lo que le damos la más cordial bienvenida a la doctora vamos a continuar con el programa con el orden del día el desarrollo del tema a cargo de la doctora Gisela Juliana Lara Saldaña titular del unión del programa INBienestar bienvenida doctora y le damos el uso a la voz muchas gracias buenas tardes muchas gracias que bueno que tengo el gusto de estar con ustedes y que me hicieron el favor de invitar me agradezco mucho al licenciado Guillermo por supuesto secretario general de la comisión de seguridad social en la confederación de las cámaras nacional de comercio servicios y turismo y por supuesto también al ingeniero José Héctor Tejada que es consejero propietario del consejo técnico y presidente de la Concaná consejero técnico pues bueno atendiendo esa invitación y después de toda la explicación que dio del modelo que quieren que les diga porque de algún modo este creo que fue tan amplia su su exposición que creo que parte de lo que yo iba a decir usted ya lo abordó yo sí lo que quiero que de algún modo este dejar plasmado aquí si este si creen que conveniente que sé que tienen mucha audiencia y no sé cómo estamos de tiempo pero a lo mejor muchos de los agremiados tienen familias o tienen parte de su familia en algunas localidades donde no necesariamente existe la seguridad social y valdría la pena que el modelo lo conocieran así de rapidísimo qué es lo que hacemos por qué nos voltearon a ver por qué el presidente de la república pensó que el modelo de atención integral a la salud que maneja el bienestar podría ser la piedra angular creo que una de las cosas que al señor presidente le llamó la atención más del modelo en el recorrido que hicimos por los 80 hospitales del programa de bienestar del mes de junio octubre del 19 él se dio cuenta de que había mucha participación de la población y creo que tenemos que transitar hacia allá hacia la medicina preventiva nos hemos enfocado tanto en la atención asistencial en la atención médica que él cuando veía los hospitales y veía cómo estaba cuestionado los trabajadores del programa con la comunidad sí le llamó la atención y dice eso yo no lo veo ni en la secretaría de salud ni lo veo en las demás áreas de la salud yo lo veo mucho aquí con ustedes se saben el nombre de los pacientes se saben el nombre de los voluntarios saben cuántas embarazadas tienen en cada consultorio saben hasta dónde vive ese niño que de algún modo no ha venido a su control del peso porque eso no pasa en la ciudad las ciudades son difíciles de manejar nosotros estábamos siempre presentes en lugares un poco más cerrados y aunque cuando llegamos con un hospital se convierte en un polo de crecimiento pues no deja de ser el mismo personal población ahí de la comunidad que eso nos permite ser muy cercanos a la población entonces yo quisiera presentarles así de manera mucho muy rápida cómo funciona el modelo y por qué van a ser las bases de lo que esperamos que sea el cómo debemos de cuidar y atender a la población y tratar de migrar un poco más hacia la parte preventiva no va a haber dinero que nos alcance si no empezamos a trabajar en la prevención este país no deja de crecer y las necesidades cada vez son más y las necesidades de atención médica son más complejas y más caras entonces tenemos que transitar y regresar un poco a la acción comunitaria a que el paciente entienda que no nada más es responsabilidad del médico regresar en la salud sino es responsabilidad del paciente o del trabajador en este caso con ustedes de que el trabajador también tiene que cuidar su salud tiene que evitar o retardar los daños a la salud teniendo y adoptando prácticas saludables creo que de algún modo el modelo ha sido o ha servido para que el régimen ordinario adopte algunos de las propuestas que nosotros hemos trabajado y que por eso sentimos que somos bastante exitosos en muchos de los temas médicos aparte de que somos muy preventivos por naturaleza logramos sensibilizar a la población para que entiendan y adopten prácticas saludables en la alimentación evitemos evitando el saneamiento enseñamos a la gente a que aprenda a ser gestora en conseguir cosas para la comunidad cosa que en las ciudades se nos olvida en un edificio pues tenemos vecinos pero ni siquiera sabemos cómo se llaman y en una comunidad de las que nosotros trabajamos todos se solidarizan con el que está enfermo se solidarizan con el que no está bien financieramente hablando se solidarizan y trabajan para conseguir cosas de manera grupal no de manera individual entonces eso los ayudamos nosotros a través de sensibilizarlos a través de pláticas y creo que eso es parte del éxito del modelo en donde trabajamos en conjunto de manera individualizada cuando alguien está enfermo pero de en conjunto para evitar que la gente se enferme eso es parte del modelo y creo que al presidente le gustó y dijo eso no se puede adoptar a nivel a nivel de el régimen ordinario a nivel del Issste porque la secretaría no lo hace bueno pues yo creo que son modelos diferentes nosotros tenemos 43 años de existir y 43 años hemos aplicado el modelo de atención integrada a la salud que se determinó que se hiciera desde la OMS en aquella época y hemos transitado a hacerlo un poco más moderno pero no perdemos la esencia por un lado está la parte asistencial y por otro lado muy fuerte la parte preventiva entonces creo que con este preámbulo les puedo así rápidamente decirles en qué consiste el modelo este donde lo tengo cargado aquí está muy bien bueno ustedes ya conocen muchos de ustedes conocen los antecedentes del programa del programa y bienestar no nacimos porque sí y porque estamos en el instituto mucha gente se podría preguntar ¿por qué estamos en el instituto? este es un programa del gobierno federal administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social pero hay una reforma en la ley en el 73 en donde donde inicialmente el régimen ordinario empieza a atender a población sin derecho a viencia porque se solidariza con la gente que no tiene la seguridad social en el sur de la Ciudad de México posteriormente en el 77 se crea Coplamar y en el 79 hay un convenio estando Farel Jubillas de director adopta la propuesta del gobierno federal y se firma el acuerdo o el convenio en donde el gobierno federal iba a poner el presupuesto y se iba a manejar a través de la administración que tiene el instituto entonces en el 216 214 215 de la ley del seguro social ahí está contemplado el atender de manera solidaria a la población menos favorecida financieramente hablando o que no tenía seguridad luego en el 84 fíjense en algún momento estuvimos en todo el país teníamos hospitales de segundo nivel y unidades de primer nivel en todo el país en tiempos de la Madrid allá por el 84 él decide que se descentralice se acuerdan que aquella modalidad o aquella moda que había que darle más autoridad a los estados y empieza a haber descentralización y en aquel entonces tuvimos que saber 23 hospitales y 900 clínicas de primer nivel a los estados y ahorita que empezamos a regresar da lástima ver cómo se ha deteriorado la infraestructura y el equipamiento nunca le dieron mantenimiento preventivo ni correctivo y da realmente lástima ver esos hospitales tan lastimados los tenemos que recuperar y a eso a eso es el encargo presidencial posteriormente de llamarnos IMSCOPLAMAR en el 89 nos cambian el nombre a IMSOLIDARIDAD en el 2002 nos cambian a IMSOPORTUNIDADES y por qué nos cambian los nombres porque es la política social la que de algún modo rige el nombre del programa ustedes también recordarán que en el tiempo de Felipe Calderón presidente aquellos grupos tan fuertes que se presentaron como lo hay ahorita que no lo podemos esconder ni dejar de lado lo que existe ahorita en Michoacán con todos esos grupos de defensas que había dan toque de queda a las 7 de la noche y nadie podía salir a tratar ningún tema después de las 7 de la noche y nos dimos cuenta de que se empieza a incrementar la muerte materna y a la vez pues la muerte neonatal entonces estando Felipe Calderón de presidente da indicaciones de que se hagan dos hospitales para atender a la gente de Michoacán por el lado de la ciudad del Estado de México y un hospital por el lado de Guerrero para que la gente aunque tuvieran toque de queda entre las veredas las mujeres fueran a buscar atención médica a otros estados porque los hospitales de Michoacán se cancelan a las 7 de la noche entonces es por eso que regresamos en el 2009 al 2011 regresamos al Estado de México y a Guerrero y se aprovechó para hacer hospitales en algunos otros lugares como en Puebla en Veracruz también se hicieron algunos en Campeche se hizo otro en el 2014 nos cambian al nombre de Islos Pera y en el 2018 ya con el presidente López Obrador nos cambian al programa al nombre ahí bienestar porque ese es el nombre de la política social de esta administración y bueno decirles que sí como le acaba de decir muy bien el licenciado Guillermo pues tenemos 43 años de existir este y ay Dios aquí está Dios me regreso estoy perdida por acá estoy permítame estoy acá programa y bienestar aquí está algo le pasa a esta máquina no puedo cambiarla déjenme pedir aquí ayuda ¿me ayudas? ¿please? no no para avanzarla no 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 permite ya ok thank you bien entonces les decía este son 43 años de existir es un programa pues que inicialmente nació para atender a población rural la Secretaría de Salud que atendía a la población en ese entonces pues este siempre estaba presente solo en las cabeceras municipales pero en lugares más rurales e indígenas no tenía presencia es un programa como les decía administrado por el instituto todo desde hace 43 años siempre ha sido gratuito no se cobra absolutamente nada por la atención y el único compromiso que había para que la gente recibiera de algún modo la atención era trabaja para ti trabaja para tu familia y trabaja para tu comunidad en un buen saneamiento en que no haya hacinamiento adopta prácticas saludables ven al control de prenatal ven a hacerte la detección oportuna de diabetes de a ver cómo anda tu glucosa cómo está tu presión y eso era la única condición hagan prácticas saludables hagan acciones preventivas y a cambio de eso cuando se enfermen tienen la atención y la asistencial gratuita entonces creo que eso de algún modo ha funcionado y bueno esto es muy importante cómo vivimos de dónde nos abastecemos financieramente en el PEF en el ramo 19 nos ponen dinero siempre hemos sido y siempre nos han dicho que somos muy eficientes porque manejamos nos dan si le podemos llamar por cápita en promedio mil cien pesos por persona ahora a partir de este año ya va a ser dos mil pero si lo hacemos una comparativa por ejemplo con Pemex pues Pemex por persona gasta cuatro mil nosotros gastamos mil cien y ahorita vamos a gastar dos mil pero no porque gastemos más sino porque vamos a cambiar a un mejor equipo todavía tenemos equipos de 40 años entonces vamos a cambiar equipos más modernos más este aunque están muy buenos pero si necesitamos equipo tenemos que cambiar algunas máquinas de anestesia mesas quirúrgicas lavadoras secadoras para que tengamos ahí estamos bastante lejos en algunos hospitales y no hay ese servicio de tener sábanas limpias de manera inmediata como las podría o se podría subrogar en una ciudad este vaya un poco un lugar más urbano entonces si tenemos necesidades en donde no es factible porque estamos metidos en la sierra la candona en la zona zapatista estamos en la zona tarahumara con los huicholes entonces pues allá no hay ese tipo de servicios o lo cubrimos nosotros o no sé cómo podríamos operar entonces si necesitamos cambiar algunas cosas entonces no es que vamos a gastar más simplemente vamos a modernizarnos en muchos de los equipos que tenemos este ahora les quiero aquí decir que nosotros somos también bastante eficientes en esto nadie me lo puede creer cuando yo lo explico pero sí es cierto aquí a nivel oficinas centrales solo somos 225 personas que administramos a 12 millones y medio de mexicanos 225 personas somos los únicos que estamos aquí y nosotros yo dependo directamente del director general yo recibo instrucciones directas de él y él a su vez del presidente de la república en este programa entonces pues sí tenemos todos los lunes una reunión de información ahorita que estamos con la transferencia le informamos al presidente ahí se define la información que posteriormente se dará en la mañanera los martes temprano y se le informa cómo está avanzando pero me quiero hablarles ahorita de la estructura organizacional entonces está el director general la unidad de bienestar somos 200 les decía 225 personas aquí y y el otra partecita eso somos el punto 8 y el 6.5 se divide en equipos de conducción en los en los en los 19 oa donde estamos en las 19 entidades federativas 20 oa este este son 6.5 son bastante pocas las personas son equipos que hay en los cuerpos de gobierno de los hospitales y los supervisores que están este físicamente con sus oficinas ahí también donde están los 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 oa y luego este hay 232 zonas de supervisión que supervisan tanto el primer nivel y el segundo nivel a través de los grupos multidisciplinarios y luego ya tenemos pues en total al día de hoy 4.281 unidades de las cuales 4.186 son de primer nivel tenemos 91 hospitales un hospital de especialidades con 28 especialidades de los que nos acaban de transferir en la ciudad de Tepic y 3 UNEMES que son las UNEMES unidades este de médicas especializadas una es de cirugía ambulatoria una es de hemodiálisis y otra es de cancerología damos tratamiento ya de cáncer entonces esto va a crecer al grado tal que para el fin de este año vamos a tener algo así como 355 hospitales con 7 u 8 especialidades y alrededor de de 48 30 38 hospitales de especialidades algunas hasta 30 especialidades algunos de los hospitales entonces si va la infraestructura va a crecer déjenme decirles que toda esa infraestructura va a pasar a ser patrimonio del instituto porque estamos queriendo que arreglar toda es increíble lo que estamos encontrando no hay este un patrimonio bien arreglado en cuanto al estatus jurídico de quién es la propiedad nos hemos encontrado que algunas son ejidales otras son todavía federales pueden ustedes creer esto que de hace desde el 84 se les dio a los estados los hospitales y aún siguen siendo de la federación siguen con escrituras a nombre de la federación nunca los arreglaron para que fueran de las de los servicios estatales de salud este entonces si tenemos que arreglar muy bien la parte jurídica luego bueno pues aquí lo que les decía el 92% de la de la del personal que tenemos en el programa son netamente operativos así que somos muy eficientes en ese sentido este la la mayor parte de la gente que tenemos es gente que directamente está trabajando en la operación con la población entonces esto también nos va a crecer a mucha población déjenme decirles que en el estado de Nayarit acabamos de otorgar alrededor de setecientas y tantas plazas ayer en Tlaxcala se dieron trescientas bases entonces sí vamos a crecer muchos agremiados trabajadores del instituto pero que son contratados por el bienestar y pagados por el bienestar con dinero del gobierno federal para nada se tocan las finanzas del instituto en este sentido cómo está el modelo pues les quiero decir que la acción comunitaria es una parte fundamental y la otra es la asistencia a la parte médica estamos ubicados en primero y segundo nivel y por otro lado decirles que todo lo que tiene que ver con la acción comunitaria es la parte importante o la parte fuerte del modelo que también le llamó mucho al presidente la atención y a mucha gente cuando ya nos empieza a conocer se da cuenta de lo que trabajamos con la población y yo les decía que de ahí había algunas ideas que ha adoptado el régimen ordinario y que yo aplaudo porque si tenemos que emigrar totalmente a la parte preventiva y aquí hacemos mucha promoción a la salud fomentamos la corresponsabilidad que ya les hablaba para abatir todas las condicionantes que de algún modo afectan la salud de la población somos bastante gestores con las demás dependencias buscamos que la gente tenga luz que tenga agua que tenga vivienda y no lo hacemos nosotros orientamos a las autoridades les ayudamos a hacer su documentación para que ellos sean sus propios gestores porque siempre les decimos nosotros no les venimos a hacer la chamba ustedes tienen que trabajar por ustedes mismos para mejorar sus condiciones de vida entonces los enseñamos a que tengan agua potable a cómo usarla a que tengan huertos familiares para que sean un poco más cuidadosos con su economía y con eso de modo les estamos enseñando a que usen cosas más naturales en su alimentación ¿qué hacemos en el primer nivel? pues bueno lo que hace también cualquier UMF que ustedes conocen consulta de medicina general todo lo relacionado con materno infantil con planificación familiar el manejo de enfermedades diarreicas sagudas respiratorias manejo de tuberculosis por supuesto el control y el tener bien bien identificados a nuestros pacientes diabéticos hipertensos con un control permanente prevención de casos cervicuterino todo lo que tiene que ver con saneamiento básico atendemos mucho a los adolescentes tenemos 22 años trabajando con adolescentes es una estrategia que ya adoptó la Secretaría de Salud y que va a ser obligatoria casi casi para que todo el sector salud la maneje trabajar con adolescentes creo que es muy bueno porque son los próximos padres de familia y tenemos que enseñarlos de algún modo y a que adopten ellos paternidad responsable y prácticas saludables en la familia y bueno también damos mucha capacitación a la población en temas como por ejemplo embarazo partil perperio el cuidado del recién nacido sobrepeso obesidad género violencia les hablamos mucho a la población mucho les platicamos los sensibilizamos y respetamos usos y costumbres estamos muy en contacto con derechos humanos para evitar que de algún modo las pláticas que vemos alguien las pueda considerar como agresivas a veces a los usos y costumbres y tenemos intérpretes recordemos que trabajamos en este país con 63 lenguas y cuando trabajamos en grupos que tienen 40% y más de una lengua en particular tenemos un intérprete se da la plática en español pero también se da la plática en la lengua correspondiente en el segundo nivel de atención pues igual que cualquier otro hospital también medicina familiar vigilance epidemiológica nuevamente el CARA existe también en el segundo nivel desarrollo infantil temprano todo lo que tiene que ver con atención integrada a la salud que es tener muy bien trabajados a todos los pacientes identificados con diabetes y con hipertensión ahí entra de manera multidisciplinaria trabajo social nutrición el internista el odontólogo de modo que el paciente esté bien atendido tenemos también atención odontológica para todo tipo de personas pero particularmente le damos mucha atención a todos los hipertensos y diabéticos también en los hospitales laboratorios rayos X psicología farmacia y por supuesto archivo y por qué el archivo clínico lo pongo como un tema aquí importante en la consulta porque es lo que nos permite saber y así como en el régimen ordinario cada consultorio sabe cuánta población tiene nosotros también sabemos qué población y cuánta y cómo se llama y con qué CUR tiene y dónde habita y todo de toda la población que nos permite tener una planeación muy clara de los insumos que tenemos que pedir para que siempre haya medicamento y manejamos en general estas especialidades en nuestros hospitales ginecobstetricia cirugía general medicina interna pediatría urgencias epidemiología trauma otalmo y otorrino esas son las que tenemos en nuestros hospitales pero ya le decía lo que decía el licenciado Guillermo ya después de que entramos a partir del primero de abril en el estado de Nayarit y así será en varios estados pues vamos a ir adoptando hospitales que tienen hasta 30 especialidades pero estas son las que nuestros hospitales al día de hoy tienen y aquí hay una parte importante que les puedo platicar de los caras creo que es un un programa muy exitoso nos sentimos muy orgullosos porque hemos disminuido el embarazo en los adolescentes cosa curiosa no se da en el norte solo se da en Coahuila una tendencia a la alza en el embarazo de adolescentes a partir de hace 5 años la hemos frenado en el sur si se da pero las mismas condiciones las chicas o los chicos consideran que a los 18 ya están quedados si no se han casado o no han tenido hijo la chica entonces lo que les enseñamos a los adolescentes a que tengan un proyecto de vida trabajamos mucho con ellos en ese sentido este y bueno les damos información educación capacitación en donde ellos tienen que adoptar les decía prácticas saludables también en donde aprendan a ser preventivos a que detecten en un momento dado cualquier tipo de enfermedad y son derivados oportunamente tanto en el primer nivel como en el segundo nivel al especialista que consideramos que tiene que verlo o al psicólogo para platicar con ellos cuando vemos violencia o vemos obesidad o bullying o violencia en el noviazgo o que les hablamos mucho de planificación para que tengan un proyecto de vida y déjenme decirles que ha sido muy exitoso al grado tal que tienen un plan de vida y les hemos cambiado la vida a muchos adolescentes ahora que hicimos un análisis de qué tanto habíamos impactado en este en todos estos años que tenemos trabajando con ellos pues nos hemos encontrado diputados locales presidentes municipales empresarios es increíble como cuando llegamos y les platicamos que no nomás es casarse el único esquema que ellos pueden aspirar sino que pueden tener una carrera tenemos trabajadoras sociales psicólogas enfermeras que han sido chicos líderes en los grupos de adolescentes donde les cambiamos su idea o su mentalidad esfuérzate 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 y vas a salir bien en la escuela vas a conseguir una beca te ayudamos a encontrarla con los presidentes municipales y de algún modo los chicos han salido adelante y ahorita ya tenemos profesionistas que colaboran en los hospitales y que fueron chicos a los que les cambiamos la vida hablándoles de un plan de vida y de que tenían que adoptar prácticas saludables entonces si somos un programa que ha detenido en un momento dado el embarazo en los adolescentes en el ámbito rural y ahora queremos ir al ámbito urbano que la gente también entienda que en el ámbito urbano tiene mucho más posibilidades de salir adelante si se esfuerza y los convencemos los psicólogos hacen muy buen trabajo con todos ellos también tenemos otra parte que creo que es buena que la sepan porque les decía seguramente entre todos sus agremiados que ustedes tienen tienen familiares en comunidades lejanas en donde nosotros tenemos presencia bueno nuestros hospitales tienen un albergue comunitario en donde se les va hospedaje alimentación tienen una cama con sábanas limpias y aparte aprovechamos los espacios para hacer otra vez educación para la salud y cuando digo que les damos hospedaje y alimentación esta es gratuita hay una partida asignada en la parte administrativa del hospital para que los albergues tengan despensa y las personas albergadas son los que cocinan y de algún modo las sábanas el hospedaje funciona como otro servicio más del hospital el responsable del albergue que es un voluntario recoge las sábanas sucias en la mañana va a lavandería deja lavandería 10, 20, 30, 50 sábanas sucias y recoge 50 sábanas limpias de modo que la población que llega con un familiar y lo tiene que hospitalizar no esté tirado afuera en el servicio de urgencias esperando que le den informes de qué pasa con su paciente en el albergue tiene donde descansar tiene donde comer tiene donde dormir donde vaciarse y aparte recibe una plática y puede estar el paciente hospitalizado 3, 4, 5 días y ustedes no van a ver gente tirada ni esperando que le den qué pasa con el paciente tiene una hora de atención para ir a visitar a su familiar y mientras está en el albergue y los hospitales se ven limpios ordenados y no hay gente aglutinada esperando qué pasa con su familiar entonces el trabajo social se traslada y les informa a la mañana siguiente cómo pasó la noche sus familiares y los pacientes y los familiares están tranquilos y si es una embarazada de alto riesgo la bajamos a veces de la sierra hasta 15 días antes del parto o un mes antes y si se viene con la suegra con la hermana bienvenida la cosa es que regresemos vivo a ese producto y a esa mamá y con eso disminuimos la muerte materna que también es otro de los temas que nos sentimos orgullosos en el modelo hemos disminuido la muerte materna muchos puntos y en números fríos les puedo decir que hace 12 años que empezamos con un tema así fuerte lo tomamos fuerte se nos morían en ese entonces alrededor de 140 mujeres al año y ahorita el año pasado cerramos con 28 una es suficiente para seguir trabajando fuerte pero bajar a 28 muertes maternas en 12 años en todo el programa la verdad que ha sido un esfuerzo terrible pero le buscamos el cómo y la idea es que no se nos mueran las mujeres por parto eso es lo peor que le puede pasar a una familia en condiciones tan vulnerables como a la gente que manejamos también les quiero decir que trabajamos mucho con voluntarios tenemos una gran cantidad de voluntarios se llaman voluntarios de salud comité de salud voluntarios y todos ellos son electos en asamblea y eso nos ayuda lo voy a decir aquí nos ayuda a tener ahora sí la parte preventiva desde el fondo de la habitación de la casa porque ellos mismos tienen a su cargo cada voluntario en promedio 15 familias y esas 15 familias están bien vistas bien visitadas con las acciones preventivas bien llevadas a cabo acordémonos que tenemos como 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 persona una cartilla de salud que nos dan cuando vamos a la unidad y nos la dan Rosita si es mujer este menor de 5 años el adolescente el adulto mayor y allá dentro de esa cartilla vienen qué acciones que tienes que hacer de acuerdo a tu edad bueno en el caso de nosotros ese voluntario visita 15 familias y hace que la familia completa se haga las acciones preventivas ellos nos ayudan a derivarlos a las unidades para que la gente tenga acciones preventivas y evitemos y retardemos o identifiquemos oportunamente algún padecimiento también trabajamos mucho con parteras recordemos que estamos en lugares lejanos y que la gente antes de que llegáramos nosotros con lo que había ahí era médicos tradicionales y parteras entonces las hemos hecho nuestras aliadas tenemos 7 mil parteras aliadas con nosotros las tenemos identificadas las capacitamos cada año les damos insumos para que en un momento dado si llega una mujer en periodo exclusivo la pueda atender con todas las medidas de asepsia lo ideal es que todas terminen en el hospital y les puedo decir que nos sentimos también muy orgullosos porque el 99% de los partos son como 100 mil al año los que atendemos en el programa el 99.9 casi casi 99.8 son atendidos en los hospitales y ese 2% que no lo atendemos solo es en un estado en Chiapas en Chiapas de las 7 mil tenemos 2 mil parteras y como somos muy respetuosos de los usos y los costumbres pues si la mujer no está identificada como embarazo de alto riesgo y la mujer decide atenderse el parto con la partera por mi modo se lo atendemos con la partera pero procuramos que sea en el hospital y el convenio no escrito hablado con la partera es si quieres seguir siendo una mujer líder en la comunidad y que te respeten lo mejor que puedes hacer es regresar al binomio vivo a la mujer y al producto vivo y como lo vas a hacer cuando el ginecólogo te diga que la paciente corre riesgo tú no la vas a tocar te vas a encargar de venir con ella y en tu lengua vas a estarla acompañando para que si ya no le gusta lo que estamos haciendo te lo diga y se sienta cómoda a la hora de parir entonces eso nos ha ayudado mucho a que logremos que las mujeres que disminuir la muerte materna y que la mujer este chapaneca nos acepte en las en las zonas tan complicadas que tiene los altos de chapas por ejemplo este pero hemos disminuido mucho la muerte materna y es otro de los temas importantes que les quería comentar y decirles que lo trabajamos muy fuerte este decirles que pues manejamos este 285 mil voluntarios entre médicos tradicionales entre parteras voluntarios e integrantes de los comités imagínense un ejército de 285 mil personas este que trabajan este en coordinación con nuestros equipos de salud bueno pues tenemos un ejército de salud colaborando en la salud de esas comunidades por eso somos tan exitosos entonces pues el presidente lo vio y dijo ¿cómo hacer para que también en el ámbito urbano esto pase? y bueno si va a ser un reto y lo vamos a tener que hacer con los jubilados yo le digo al director los jubilados son una gente muy importante que a veces este los podemos este invitar a que nos ayuden a colaborar visitando familias para que las orienten y las deriven oportunamente a su unidad de medicina familiar en el caso del régimen ordinario y en el caso de nosotros que vamos a atender población abierta en el ámbito urbano a que se hagan las acciones preventivas oportunamente este aquí rápidamente decirles que los comités de salud están formados por un presidente no manejan dinero ellos todos ellos trabajan vocal de salud vocal de educación para la salud vocal de nutrición vocal de la contraloría ese vocal déjenme decirles que para nosotros es muy importante este porque ese vocal ayuda a que nos vigilen que los que los el uso de los insumos que nos que compramos con el dinero que nos da el gobierno se use perfectamente no haya esa ida hormiga ahí está vigilándonos la comunidad de que no se desaparezca el medicamento de que no haya tiempos largos de espera de que no le pongamos cara al paciente que llega y si lo y si pasa se quejan en el buzón y están obligados el cuerpo de gobierno a abrir ese buzón enfrente de la comunidad y leer las quejas que haya para que el personal médico mejore su forma de atender a la población o si algún medicamento falta se quejan y entonces rápido hay que buscar que ese medicamento llegue al hospital para que no le pase a otro paciente que el medicamento tal no está entonces el vocal es un es un contralor social en donde su nombre lo tiene la función pública anotado y la función pública desde aquí desde México puede buscar a ese vocal de contralor social que existe en los hospitales y en las unidades del primer nivel y preguntarle cómo se está llevando a cabo la atención en el primero o en el segundo nivel entonces también capacitamos mucho a los voluntarios para que ellos sepan de temas médicos y puedan dar orientación en las familias las parteras pues ya les decía más o menos todo lo que hacemos los entornos favorables donde logramos que la gente participe en mejorar las condiciones de saneamiento en sus comunidades este el aval ciudadano que ya se los platicaba es muy importante ahí ven a ustedes en la fotografía a una persona vestida con ropa indígena pero también lo tenemos por ejemplo en San Cayetano que es una colonia aledaña a Tepic ahí también tenemos un vocal o a veces tenemos hasta dos y se los sellos o hasta tres uno en cada turma y están cuidando tiempos de espera en el servicio de urgencias que el médico llegue cheque y se ponga a dar la consulta inmediatamente que no pierda el tiempo en los pasillos o si alguien llegó y pidió la consulta y no estaba citado pues que no se la nieguen todo eso está vigilando alguien de la comunidad no es un trabajador del programa es alguien de la comunidad o de la redonda del hospital o de la comunidad que está vigilando y es electo y puesto por la comunidad y avalado por la comunidad nos está cuidando y a mí me gusta mucho esa parte porque nos ha hecho mejores trabajadores más proactivos y sobre todo más responsables del cuidado de la salud de la población y bueno creo que ya es la última bueno pues aquí ya lo decía también el licenciado Guillermo si al final del año todo va como está contemplado pues estaremos en esos estados y yo como les decía son 38 hospitales que vamos a adoptar de especialidades de 155 con las especialidades que les nombré 7,8 17 UNEMES que van desde manejo de cáncer hasta hemodiálisis y 7,900 ahorita tenemos 3,922 ahora van a ser 7,000 casi 8,000 unidades de primer nivel y pues creo que el programa sí lo vamos a cumplir en este mes de junio está contemplado entrar al estado de Baja California Sur actualmente estamos en Colima ya ayer estuve en Colima decirles que vamos bastante bien estamos trabajando también con Tlaxcala y Nayarit les puedo decir pues que toda la población casi casi está en manos del instituto por un lado los trabajadores que atiende el régimen ordinario y toda la demás población ya es responsabilidad de bienestar así que el instituto en el estado de Nayarit les puedo decir que está bastante bien posicionado y vamos a trabajar de manera conjunta en donde nuestras unidades bueno una cosa que tiene el programa es que por ningún motivo se le puede negar a nadie la atención si llega primero lo atendemos y luego le preguntamos si tiene derecho a bien primero lo atendemos y ya luego oiga y que necesita una cirugía oiga y usted tiene derecho a bien si tenemos cómo dársela ahí se la damos y si no pues lo derivamos a donde corresponde pero pero creo que esto va a ser bueno para para el instituto mexicano porque vamos a poder este hacer de algún modo un poco más de atención a la derechohariense cuántas veces sobre todo ustedes que son que son todo lo de turismo y todo esto si verdad así es algo así este cuánta gente que tienen en los hoteles dónde está su familia en las comunidades y para que vayan a una unidad de medicina familiar no les es tan sencillo porque si viven en la comunidad lo que van a tener ahí es una unidad de nosotros pues van a poder ir y luego ya nos hacemos el traspaso a nivel del seguro social ahorita actualmente tenemos autorizado por el consejo solo dos temas en donde el INSS atiende a la gente de la población abierta solo en dos casos cuando está en riesgo la vida de una mujer embarazada o que está en puerperio o durante el parto y que necesita cuidados intensivos solo eso y el otro que también nos lo aprobaron en el acuerdo ese es el 126 y el acuerdo 81 tiene que ver con neonatos cuando también el producto puede perder la vida si no tenemos un cuidado especial y cuidados intensivos solo esas dos formas es la única forma en donde población que no tiene derecho a audiencia puede entrar al instituto pero el instituto no nos lo da nos lo cobra al final del año hay un pago y se paga el programa con el dinero del programa yo le pago al instituto si me atendió a 5 o a 6 o a 10 mujeres en riesgo de perder la vida o a 3 o a 3 neonatos pero también el seguro tengo que ver decirles que el seguro también le paga al bienestar la atención de algunos derechohabientes y les quiero poner ejemplos como por ejemplo San Quintín en San Quintín el hospital que tenemos en San Quintín atiende el 60% de población derechohabiente y el 40% no derechohabiente entonces en el estado de Yucatán nuestros hospitales también atienden a mucha población derechohabiente y no pasa nada bien atendidos y los atendemos y todo bien eso ya luego internamente nosotros nos cubrimos los pagos y los gastos por eso la importancia que yo les decía del archivo que por un lado cuando uno llega a un hospital del programa uno ve un anaquel con archivos y dice derechohabientes y 4 o 5 anaqueles no derechohabientes ¿por qué? pues porque me queda claro que si van derechohabientes a los hospitales de nosotros porque es el lugar más cercano y lo que queremos es de algún modo que la gente se sienta a gusto y que vaya a donde siente que se le va a resolver la atención si el trabajo si el derechohabiente siente que nosotros le podemos ayudar pues qué bueno qué bueno que lo hacemos y a mí me da mucho gusto que ahorita esté creciendo el programa porque creo que le va a ir bastante bien a la población derechohabiente del seguro social porque nosotros vamos a estar en lugares donde está la familia de la gente que trabaja en empresas o en la ciudad de México o en las grandes ciudades pero su familia la dejó allá en la comunidad y allá en la comunidad no hay una UNF lo que estamos somos nosotros y con todo gusto vamos a atender a esa población con todo gusto y bueno entonces decirles que 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 es todo lo que tengo que decirles no sé les quisiera pasar un video si creo que eso les va a fortalecer un poco más la información permítanme ahorita lo pongo gracias doctora y también una vez que termine su video nosotros vamos a subir uno más porque estamos recopilando una serie de preguntas que nos están llegando a través de redes sociales así como las que tenemos en el chat de esa transmisión de Zoom porque sirva también lo anterior para abundar que ante la gran demanda que tuvo la plática se está haciendo también una transmisión simultánea a través de nuestro canal de YouTube ok si me ayudan más bien les pongo el video y les parece que después contestemos las preguntas creo que el video a lo mejor les ayuda a responder algunas de las que tienen por ahí es muy pequeñito no dura mucho pero creo que les va a dar una luz sobre lo que viene sobre lo que viene en el programa gracias doctora y ahora es IMSS bienestar pero es un sistema que funciona muy bien para atender a la gente más humilde a la gente más pobre y es atención médica y medicamentos gratuitos ese sistema ese modelo es el que ahora vamos a fortalecer y ampliar en todo el país en acuerdo con gobernadoras y con gobernadores para dar atención a la mitad de los mexicanos que no tienen seguridad social y hacer realidad lo que establece la constitución en su artículo cuarto garantizar el derecho del pueblo a la salud ya empezamos la transformación del sistema de salud ya arrancó comenzó la implementación del nuevo modelo INCINSTAR con la colaboración de todo el sector salud para hacerlo realidad ¿en qué consiste el cambio? en alcanzar por primera vez en la historia de nuestro país la cobertura universal de la salud para todas y todos a lo largo y ancho del país ¿cómo lo hicimos? implementamos un modelo de nueve pasos uno presentamos el modelo a gobernadoras y gobernadores dos levantamos un diagnóstico de CAP tres integramos equipos federación estado cuatro analizamos resultados y brechas cinco firmamos convenios marco seis intercambiamos información siete instalamos mesas de transición ocho firmamos convenios específicos y acuerdos de entrega recepción nueve implementamos el nuevo modelo este modelo es novedoso pero el programa INCINSTAR cuenta con una experiencia de casi medio siglo han sido jornadas largas pero emocionantes de sumar voluntades y talentos para hacerlo realidad dejamos el escritorio por las visitas de campo los diálogos con la población los acuerdos con directivos aclaramos dudas ofrecimos soluciones y sobre todo generamos compromisos que se cumplen y en todos estos diálogos un mensaje certero no se vulnerará ningún derecho ni tampoco se despedirá a nadie el propósito de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador es que para 2024 los hospitales de salud a cargo de los gobiernos de los estados se conviertan en hospitales de INSS y ENSTAR operados y administrados por una institución de estabilidad y fortaleza como lo es el INSS será la forma de unirlo que por mucho tiempo estuvo fragmentado juntos enfrentamos la pandemia juntos transformemos el sistema de salud el sueño que quiero convertir en realidad es que al final el gobierno el sistema de salud pública permita que cualquier persona sin importar su condición económica social o cultural sea atendida como lo merece con médicos especialistas estudios y medicamentos gratuitos y que la salud deje de ser en definitiva un privilegio y se convierta en un derecho universal de nuestro pueblo gobierno de México pues sí creo que no sé si eso ayude un poco pero creo que nos deja muy claro el panorama y y